Muy buenas gente, ¿cómo están chicos? Soy Dispa86 En esta ocasión estoy aquí en el nuevo DLC de Import-Export Mi personaje se mira a los dedos Pero bueno, vamos a empezar mostrando un poquitito esta super cochera Estoy en el primer piso A de mi garage En el cual tengo algunos de los vehículos nuevos Pero antes de empezar con el tema de tuneo de vehículos y nada de eso Quiero empezar mostrando un poquitito lo que tiene el nuevo DLC Que es, voy a entrar al área del teléfono Y voy a mostrar un poquitito las cosas que hay Tenemos lugares para poner vehículos robados Que en realidad tenemos que andar robando vehículos nuevos Y después tenemos en el World Store Cash & Carry Tenemos este vehículo que es parte de la importación Que ya lo tengo comprado Después tenemos partes de las importaciones también Este camión que es una bestialidad que se los voy a pasar a mostrar Creo que en este gameplay vamos a ver Y después bueno, tienen la parte de importación Que tienen este vehículo Es una bestia total Este vehículo Es un excelente vehículo Que sirve para el agua y tanto para la tierra Está muy bueno Este es un tipo moto de agua Y también un cuatriciclo Este es un blindado espectacular Este todavía no encuentro estilo Este auto está impresionante Que lo voy a dejar para algún gameplay Donde voy a mostrar la función De los autos estos especiales Así que yo creo que va a ser el próximo gameplay No sé si lo voy a hacer Que sí que van a tener que esperar hasta el día viernes Y bueno, aquí terminamos con esto Después tenemos dentro de los vehículos Tenemos en Venice Tenemos estos dos vehículos que han puesto El Príncipe Diabolus Y el Anis Elegis RH8 Y tenemos después el Legendary Que es a donde vamos a tunear ahora Uno de los vehículos que se llama El Pegasi Tempesta Y tenemos el Ocelot Penetrator Sí, que nombre bastante raro para un auto Pero bueno Vamos ya a terminar con esto Esto que les quise mostrar ahora rapidito Y yo me voy a levantar aquí De mi lugar Y van a ver que tengo aquí Estoy en una de las oficinas He cambiado de oficina Ya no estoy En lo que es el Maze Bank O sea, estoy en la zona del Perro Hikes O sea, en la zona del Boulevard O sea, del Pier de Santa Mónica Como verán allá Allá adelante se ve la Noria Y así que bueno Vamos a ir a tunear el Tempesta Este autito que queda bastante, bastante lindo Y va a ser el primer tuneo De este DLC Y así que bueno Voy a proceder a mostrárselo Vamos a entrar directamente Al taller que tenemos en este edificio Que se ve bastante, bastante lindo Chicos, también les comento Que vamos a empezar a grabar Con Rubén O sea, Rao Ustedes capaz que lo han sentido En algún gameplay O algo que hemos estado jugando Este chico tiene un canal También de GTA Y que así que ya Próximo les voy a poner el canal de él Para que lo sigan también Recién está empezando Y es bastante bueno con lo que hace Así que sería lindo Que pasaran por ahí Vamos a hacerle un tuneo De las mejoras del 100% del vehículo Vamos a ver el tema de los frenos Le vamos a meter unos buenos frenos De carrera a este vehículo Unos parachoques Que vamos a ver Que le podemos meter Miren que bonito Con unos splitters de carbono Con Cardans Chasis Vamos con jaula Mejorarlo con la jaula Sí, por supuesto Porque se le ve muy bueno En el motor Vamos a ponerle un EQ Nivel 4 Esperen que vaya a pasar así Para que no quede Como que lo estuve viendo El tema de los escapes Le vamos a meter unos escapes dobles Así que a lo mejor este auto Sinceramente es un auto muy lindo El tema del capó Vamos a ver que le ponemos Yo creo que le voy a colocar este Que le queda bien En el claxon Le vamos a colocar Uno de policía Sinceramente No sé qué O a ver Ese le vamos a colocar Tal vez son Andreas Es que le haces Alguien que está diciendo Que por qué hablan inglés Y hablan español Bueno vamos a poner Los faritos de seno En este vehículo No me voy a ir por los comentarios Si no vamos a ver El diseño del neón Delante Atrás Y laterales Y el neón Que le voy a colocar Va a ser el de la crew Porque voy a hacer un color Algo muy espectacular De auto Que creo que les va a gustar A todos Tengo una idea Más o menos De cómo voy a hacer este auto La matrícula Voy a hacer un amarillo Sobre negro Con la clásica patente De Dispa 86 Y voy a hacer Ver el tema de la pintura Le damos color El color principal Que le voy a colocar El color de la No Me confundí El color secundario Le voy a meter El color de la crew Que es un shock Un poquitito más fuerte De lo convencional En el color principal A ver cómo se ve Como cromado Se ve potente Lo vamos a dejar en cromado Quería hacerlo con otro color Pero me acaba de ganar El cromado Vamos a ver El emblema de la crew Le queda bien Lo vamos a colocar Vamos a ver El tema del techo Una antenita Le colocamos la antenita Vamos a ver El tema de los faldones Le vamos a meter Unos faldones urbanos A ver Deportivo Que tal Personalizado No me gusta lo urbano El tema del alerón Vamos a ir bajando Miren que pedazos De alerones Que tiene Ajá Y le vamos a meter El DGT alto Voy a ver este Al carbono Se ve mejor este Le vamos a meter este La transmisión Si le vamos a meter Una transmisión de calleras El tema del turbo Le vamos a meter Un excelente turbo Ya con que este auto No le hace falta un turbo Le vamos a meter un turbo Le vamos a ver El tema de las ruedas Le voy a meter Unas ruedas deportivas Porque ya que es Un todo deportivo Necesita tener Unas ruedas deportivas Si no No sería un deportivo Vamos a poner Las damper Vamos a colocarle El color Ya que el auto Es rojo Con cromado Lo vamos a hacer rojo Por supuesto No le podemos poner Otro color Y vamos a ver El tema De los neumáticos Antibalas Primero tenemos Que personalizarlos Para que le quede Bien a este auto Le vamos a meter Unos neumáticos Antibalas A este autito Y le vamos a meter El humo de lágrigo Este auto Va a quedar muy lindo Ya lo estoy viendo Vamos a ver El tema de las ventanillas Bueno Este auto Ya está Ir a salir Con el vehículo Ir a la primera planta Del garage Lo vamos a llevar A la primera planta Yo ahí me voy a sacar El modo El modo que esté Y voy a salir En modo pasivo Porque acá Es una locura Y ahí alguien Me está esperando Así que voy a activar Modo pasivo Bien Y ahora sí Voy a salir Con el auto A la calle Quiero mostrarles Los autitos Que hay Como ven Este auto Es espectacular No, 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 no Alguien se quiere Subir a mi coche Pero no, no No quiero Que nadie se suba Y voy a llevar Este coche Para mostrarles A ustedes Donde están Los demás Vehículos especiales Que no se los voy a mostrar En este gameplay Sino que se los voy a mostrar En el gameplay siguiente Así que bueno Vamos a ver No sabe que está muteado Con tal no me puede hablar Hoy Batty Estuvo muy, muy, muy Molesto Pidiendo todo el tiempo Jugar Y Sinceramente Lo muteé Disculpame Batty Pero Estabas muy pesado Así que Por si lo llegas a ver No sé si lo vas a ver Bueno Yo voy a ir por acá Yo ya me conozco El camino Tengo un vehículo Comprado Un lugar Donde tengo Para guardar 40 vehículos El lugar donde usted Tiene 3 pisos Cada uno Para 20 vehículos Así que Va a quedar Un lugar Que queda muy bueno A ver No Era por aquí Si Era por acá Y era por acá Ya me estaba pasando Por donde era Y bueno Yo voy a llegar Acá Pues no puedo Entrar con este vehículo Creo Y voy a entrar Y les voy a mostrar Los vehículos estos nuevos Que hay Para que ustedes Ya los puedan ver Bueno Vamos a ver Que cargue Bueno Aquí estamos Este es un taller Un taller grande Donde tenemos Para modificar Los autos Para los clientes Pero también Tenemos un lugar Que es nuestro Búnker Donde tenemos Los vehículos especiales Los cuales nos pueden ayudar Para hacer todos los atracos Y todas las cosas Que necesitamos Para poder robar Esos vehículos Que son ni nada más Ni en especial Que los vehículos Que comúnmente Antes teníamos que llamar A través de Pegasus Bueno Ahora los podemos elegir Directamente acá Primero tenemos Este Este cuatriciclo Que este cuatriciclo Tiene dos ametralladoras Y anda por el agua Y por la tierra Tenemos el auto Este que está tuneado Que lo acabo de tunear Pero no les mostré El tuneo Para no hacerlo Tan aburrido Sino que es el auto De kit Del auto fantástico Que es un auto Que tiene muchas sorpresitas Que ya se las voy a ir mostrando Tienen este Que también tiene Un poquito de tuneo Que es una rampa Que es un auto Que es un auto Que van a ver El desastre Que puede hacer Este auto Que también tengo acá Que también le di un poco De tuneo Que tiene una super turbina Este pedazo de camión Con esta trompa Pero espectacularmente loca Que hace estragos Esta cosa Que todavía no lo sé usar Este vehículo Que también tiene una trompa Para sacar autos Escocio Y es blindado Y esto que anda Por el agua Y por la O sea Por la tierra O sea Por el agua Por estos tachos De 200 litros Que tienen los costados Y este motor Fuera de borda Que tiene Sinceramente Está bastante espectacular Así que bueno chicos Esta es una primera impresión Del juego Del nuevo DLC Import Export Que tenemos Así que bueno Si les gustó Ya saben lo que tienen que hacer Manito arriba Compartan el video Y suscríbanse Nos vemos en un próximo gameplay Chau chau gente Chau gente